Bienvenidos a su canal GUSEN 22. Espero se suscriban y activen la campanita de notificaciones. En el oasis vimos como Jennifer y Clovis preparan como una especie de estrategia o no sé cómo llamarle, porque Jennifer quiere que le pregunte Clovis directamente a Maricielo o que le diga que la confronte para preguntarle por qué lo eligió otra vez a él. O por qué hizo eso. Pero aparte de todo eso, se viene lo mejor y es que se van a besar delante de Maricielo. Yo no sé si lo van a hacer hoy o mañana, no sé cómo vaya a ser, cómo se vaya a dar eso, pero es lo que tienen planeado. Si ustedes qué opinan, déjenmelo en sus comentarios, pero vamos a ver qué es lo que dicen. Que le diga algo a Maricielo para que le haga una pregunta. ¿Y allá qué te preguntaban de...? ¿Eh? De nada, de... 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 de nada, contigo y día de jueves. Ah, lo ves mal, la mañana. Ajá, la mañana y contigo. Que si eso me va a perjudicar para mi salida. Ahorita te lo voy a decir. Cuando venga, fue que lo voy a decir, no... este... no sé, a ver qué me inventó. Sí, pero que no me dé comparada. Porque si ella no hace nada, entonces queda el peo igual. No, pues de flojera. Pero sí, oye, le estaba preguntando a Johnny que por qué no le echó ganas, que yo sentí que me quería besar. Este... si es cierto, ¿no? Pregúntale tú que por qué ella me dijo... Le dije... como que a mí me dijo que no, jaja, ya es como es ella de Rizoya. Pregúntale tú, porque ya no me siento incómodo. Y ahí... Sí, pero... Pero no... Pero que sea aquí delante de todos, porque si no voy a tener que... O sea, yo no puedo pelear con Maricielo en silencio. No, yo sé. Tienes que estar entre todo el mundo. Pues yo sé. Mira a ver cómo entonces que me... Mira a Jennifer así, que... Así... Tipo como pasa en toda la escena aquí. Que me enfrenta. Jennifer, ¿qué te pasa con este niño? Y... Es que a lo mejor en la escena no, pero aquí, que allá... Bueno, cuando haya gente. Sí, cuando haya gente para... En ese momento, mi amor, cuando ella me... Te gusta a mí, te gusta a Clover, que yo le voy a decir que sí. Y yo te voy a dar un beso. Y ahí de ti que tú te me quites, porque... No, a ver. Tú me tiras... Si me agarras, me agarras fuerte. Este... Porque a las cuentas yo voy a estar... Pero no me voy a hacer de lengua. Pero tú estás loco. No, un pico así. Es un pico. Pero tampoco es que te voy a agarrar fuerte para eso. No, no, no. Por favor. Pero tampoco me voy a dejar así. No, por tanto... Ah, no. Te voy a ver así, no. No, tú agarras mi... Sí, tú no te quedas tranquilo. Te tienes que quedar tranquilo. Tú no me tienes que hacer fuerza de que tú no quieres. No me hagas esa vaina. No, no. No, pero tampoco... Si se da... No, mi amor, va a ser... No, mi amor. Que parte sí se da. Escúchame. Una mínima fuerza que tú me hagas, te hago mierda. Y mi hijo, de verdad. Pero si se da el beso, si no, tampoco lo fuerzas. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en sus comentarios. Pero también vamos a ver lo que opina la gente. Por eso yo tenía aquí esta parte. Y es que por ahí, nos dice Ernesto Laura Suárez, esta es otra que está cayendo en la trampa redondita de Clovis, sí, claro. Sandra Vanegas Martínez, se están armando unas telenovelas, los dos en la cabeza, claro. Ya el hecho de quererle dar... Yo creo que le quieren dar celos o quieren demostrarle algo, yo sinceramente no sé. Karen Rotandoro dice, jaja, estos son locos. Sandra vuelve a escribir y dice, a ver cómo le sale, yo no sé, porque eso estábamos diciendo si va a ser hoy o el día de mañana, no se sabe. Emily Escalante dice, Jenny, te amo, soy tu fan. Bueno, hay muchos fans de Jenny por acá. Marcia Acán, los dos son tal para cual. Jenny, ponle las extensiones, pues no sé. Ahí Marcos Javier es el más famoso, no sé, todos le tiran a Marcos y se pelean con Marcos dentro del chat. Yo creo que ya es costumbre y el día que no va a estar Marcos, pues lo van a extrañar ahí. Emily dice, Marcos, déjame a Jenny, se ve bonita con su pelo natural. Bueno, ya vieron, ya se están peleando ahí. Sandra dice, ya dinero que ellos quieren hacer peleas porque el espectador es lo que quiere un poco de salseo en la casa, ya que parece la casa de la pradera sin ningún trama. Bueno, en eso sí tiene razón. Pues vamos a ver qué más nos dicen por acá. César López dice, ¿qué gángster es Clovis? No se puede confiar en él. Sí, claro, no se puede confiar. Además, en el avance vimos cómo también le gusta espiar y escuchar las conversaciones detrás de la puerta para luego ir a chisemear y hacerse la víctima porque eso fue claramente lo que él hizo. Y lo vamos a ver hoy en el capítulo número 21. Gondita Dinda dice, Margarita, perfectamente, eso es su plan. Pues veamos qué es lo que pasa. Él lo habló con Maricielo, Ernesto y Laura Suárez. Ok, vamos a ver. Estos dos son iguales y saben el juego que juegan. Son muy inteligentes. ¿Qué delincuente es Clovis? Ja, Jenny. Bueno, aquí Clovis estamos hablando de que es alguien que como sabe que las tiene comiendo de sus manos, entonces él puede hacer todo. Si ellas no le dieran esa pauta para hacerlo, entonces él estaría limitado a no hacer este tipo de cosas. Pero esa es la triste realidad de todo. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar qué es lo que opinan de Clovis y Jennifer con lo que quieren hacer y cuál sería la reacción de Maricielo. Realmente yo no lo sé. Y si salió su nombre por acá, si yo lo leí, pues déjenmelo en los comentarios y díganme que sí, dije su nombre efectivamente de ustedes. Así que ya saben, si quieren salir en los videos polémicos, pues comenten ahí en el chat en vivo del Oasis, porque ahí estaré colocando también parte de lo que ustedes dicen, porque así me siento como que más en familia, más en confianza para entablar una conversación ahí con ustedes, como que si estuviéramos así en vivo en este momento, con lo que ustedes han escrito del Oasis. Bueno, este es del Oasis de anoche. Todavía falta el Oasis del día de hoy en la mañana, pero ese sí nos da tiempo, lo hacemos hoy. Si no, hasta mañana lo estaremos viendo. Pero mientras tanto, yo me despido y si quieren, y no perderse ningún capítulo, pues está Telegram, ahí en la cajita de descripción encuentran el enlace. Y también, si quieren ver el programa en vivo, lo estamos pasando por Telegram, así que no hay ningún problema. Pero si no quieren descargar nada y lo quieren ver en HD, lo pueden hacer en el segundo enlace, que es de ZTV Show, de Twitch. Ahí solo le dan clic o lo presionan y listo. Ya están viendo el programa todos los días a las 7 y 6 centro. En cualquiera de los videos lo van a encontrar, así que no hay ningún problema. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.